¡Suscríbete! 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 Y hace tu pintura de pelo y roca-roca ¡Puquiste! 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 Cambias la camiseta para irte a la fiesta ¡Puquiste! 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 Cambias la emisora de radio si vas con tu pelada ¡Puquiste! 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 Cambias la camiseta para irte a la fiesta ¡Puquiste! 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 Cambias la emisora de radio si vas con tu pelada Cambias la emisora de radio si vas con tu pelada